Bien, uno de los valores que ha utilizado el Excel por defecto para representar este gráfico en 3D pues es de alguna manera el grado de inclinación, el grado del punto de vista con el que yo lo estoy observando. Bueno, esto se puede controlar muy fácilmente, puede ser que a mí este no me resulte del todo elegante o quiera verlo desde otro punto de vista. Entonces tenemos aquí un botón habilitado en los gráficos 3D que es el giro 3D. Entonces simplemente seleccionándolo ya vemos que tenemos un giro en cada uno de los ejes y podemos ir dándole valores de perspectiva, etc. Bueno, esto se trataría de ir jugando con estos valores y vemos que simplemente alterando, alterando en este caso de 5 o de 10 en 10 unidades, vemos que vamos pasando por las diferentes opciones. Es muy difícil que a priori yo pueda saber cuáles van a ser los valores que más me van a interesar pero bueno, en general lo que haré será en estos casos ir probando con diferentes valores y ir viendo a ver cuándo vamos a obtener un valor que a mí me resulte elegante a la vista y en ese momento es cuando yo ya probablemente cierre y lo deje representado de esta determinada manera. Pues con un giro determinado, con un nivel de perspectiva más acusado o en definitiva al final voy a seleccionar la vista que a mí me resulte más agradable.